Ok, somos vecinos y colonos del fraccionamiento Valle de las Palmas, ciudad sustentable, porque así se manifestó que iba a ser una ciudad sustentable que hasta el día de hoy ha pasado una problemática y está abandonada por todas las instituciones de gobierno. Estamos sufriendo el desabasto de agua por un endeudamiento en base a la quiebra de la constructora GEO con CFE. Se aduevan 40 millones por costos de energía eléctrica y en estos momentos CFE corta lo que es el suministro de energía eléctrica a lo que es la bomba del agua. Entonces CEPs no puede llevar el servicio de agua potable a la comunidad Valle de las Palmas. Estamos siendo afectadas alrededor de 4 mil familias en nivel general, pero se afecta escuelas primarias, se afecta lo que viene siendo una institución de escuela media superior dentro de lo que es el fraccionamiento y se afecta obviamente por la vida en general de todos los colonos. Justicia conmigo, señor López. Señor, vayan a las palmas. Justicia para vayan a las palmas. Justicia, señor por Valle. Justicia, justicia. Justicia, 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 señor presidente. Señor presidente, gracias. No secuestradores, por favor, presidente. Ayúdanos. Ahí está la carta. Señor presidente. Señor presidente. Presidente de México. Apóyennos, por favor. Damos apoyo, presidente. Se hizo una carta para entregársela al presidente porque ya hemos asistido, como comenta el vecino, a infinidades de instituciones a cualquier lado y es la misma respuesta, como se deben, te repito, se deben, como dice el 40 millones a la CFE y creo que como 80 a la del agua, pero la del agua se ha puesto más accesible, el agua pues hasta la fecha no nos ha negado el servicio porque pues nosotros no somos los culpables, pero CFE quiere que pues nosotros, las 4 mil familias que estamos ahí, que le paguemos los 40 millones, pero pues imagínate, pues la casa nos costó 200, 300 y de repente nos cortan el agua, nos cortamos la luz, hemos tenido estos problemas y ya las escuelas ya amenazaron, pues no amenazaron, simplemente dieron el comunicado de que pues a falta de agua llevamos, ya llevamos 3 días sin agua y si no llega el agua, pues suspenden las clases, suspenden las clases, pues obviamente todos los niños pues salen perdiendo. Muy bien.